¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! 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 ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con canciones y tequila Es el arte de la canción, es el arte de la inspiración Y son los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México Esta vida es la canción y los autores son Luis Carlos Monroy, Jaime Flores y Raúl Ornelas Y la dibujante es la maestra Beatriz Sánchez Zurita Bienvenidos a todos Esta vida es una canción llena de optimismo Llena de ganas de vivir Comienza con esa evocación a sabor del café Y yo creo que es una canción que necesitamos mucho ahorita O sea, ese tipo de canciones en que de veras estamos así Todos abatidos y en la desorientación y en la incertidumbre Pero lo que a mí más me intriga es ¿Cómo se logra hacer un solo producto en equipo? Entre varios compositores, entre varios autores ¿Cómo se logra que entre la voz de todos, los sentimientos de todos, las ideas de todos? Para nosotros, Abelina, fue algo ya muy sencillo En el sentido de... Teníamos ya muchos años de amistad Luis Carlos, que es de Sonora Raúl, que es de Chiapas Y tu servidor, que soy de acá en el estado de Hidalgo Ya era algo como muy fácil encontrar Esa parte donde cada quien pudiera expresar lo que sentía O lo que quería decir en cada canción Esta canción surgió de manera, creo que muy casual Y también probablemente como una necesidad de los tres De cantarle a nuestro país De decir lo orgulloso que nos sentimos de nuestra tierra Como te decía, un sonorense, un chapaneco y un alfiense Habíamos visto un técnico totalmente distinto de cada uno Y a la hora de empezar a tocar y a componer esta canción Nos dimos cuenta que estamos enamorados de nuestro país Que amamos a nuestra tierra, a nuestro proclor, a nuestro país Esos olores, esos sabores que tiene nuestra tierra Entonces cuando empezamos a componerla La verdad es que fluimos muy, muy fácilmente Porque por ejemplo, el trabajo, Beatriz El trabajo de los artistas, muchas veces de los artistas plásticos Es más solitario Sí, sí es más solitario Pero también uno entra en diálogo con voces Como la de los escritores de la canción Los creadores de la canción Y es una forma de ir retroalimentando ese lenguaje Que evoca imágenes Que va evocando como ciertos elementos En los que uno dice Ah, bueno, yo ahora puedo agregar esto Puedo agregar lo otro A lo mejor es de este lado Desde el silencio No tanto como quizá ellos que a lo mejor interactúan más Pero pues también es muy interesante Pero si uno primero se imagina como ese estado Que es lo que estaban haciendo los creadores de la canción ¿Qué evocaban? ¿Qué querían decir? Entonces esa parte para uno es todo un mundo de símbolos De sensaciones, de líneas, de tonos De espacios vacíos De espacios como más cerrados a lo mejor Entonces pues esa ha sido mi experiencia con esta canción Hay una cosa en el arte que es muy presente y es muy fuerte Y que está ahí, no sé si ayudando o estorbando Cuando el artista trabaja solo o trabaja con tres compositores Como el tres de copas y con esta canción esta vida El ego ¿Cómo se hace ese equilibrio? Pues bueno, yo creo que también es una cuestión De tener una apertura Creo que más en estos tiempos Debemos ser como muy tolerantes A mí me ha gustado mucho trabajar con otras voces No solo con colegas Sino también a través de la poesía De las letras en general O por ejemplo de la biología Entonces para mí ha sido como esencial e importante El que yo me pueda retroalimentar de lo otro Claro, el ego es una cosa terrible Que está ahí como diciéndonos No, yo quiero esto y lo quiero así Pero a mí me ha resultado como De más beneficio y de un gran aprendizaje Cuando yo escucho Qué es lo que dicen los otros Entonces yo todavía puedo alimentar más Esa situación Y en el caso de un grupo ¿Cómo se maneja eso? Jaime, Raúl ¿Cómo se maneja? Yo creo que mira Si existen ahora que los estoy escuchando Existe la actitud donde tú puedes tener Pues alguna visión Y algún concepto de hacer una canción Pero creo que cuando se une la disposición La actitud y el querer Lograr juntos una parte O sea, el mismo objetivo Creo que ahí es donde se logran este tipo de cosas Tres de Copas Es una agrupación que hizo muchas canciones Que ha hecho muchas canciones Ya han grabado muchos artistas Y creo que uno de los puntos principales Entre nosotros fue eso La actitud de no guardarte nada Porque tú como autor Puedes tener tus frases Así como un pintor Tener una técnica O algún detallito Que puedas guardarte para ti Hablando de las cuestiones del ego Usted lo pueda reservar Para que no No lo pongas sobre la mesa Con tus colegas ¿No? En el caso de esta canción específico Nosotros ya teníamos el oficio Para hacer canciones Y nos podíamos juntar A la hora que fuera Y seguramente iba a salir Una canción muy bien armada Con un buen contenido Con buenas frases Con mucho peso autoral ¿No? Pero siempre he creído Que hay canciones Que se componen con la cabeza Y hay canciones Que se componen con el corazón Y me parece que esta vida Es una de esas canciones Que como te decía hace un rato Me parece que fluyeron justamente Porque los tres Teníamos como esta necesidad De decirle a nuestro México Cuánto lo queremos Cuánto nos gusta Ser mexicanos Cuánto nos gustan Lo que te decía también Los olores Los sabores Los sabores Los paisajes ¿No? Imagínate Chiapas Imagínate unidad Algún Sonora Que tienen una geografía Totalmente distinta ¿No? Una ubicación totalmente distinta ¿No? Un clima totalmente distinto Entonces bueno Cada quien tenía necesidad De cantarle a su México Al que vio de niños Por eso creo que esta canción Debe haber nacido en el corazón Y por eso mucha gente En el mundo Tenemos la fortuna Que incluso esta canción Se haya grabado en China Por un coro Comandado por una maestra colombiana Y pues bueno Ellos hicieron la versión En chino Y en español Cosa que para nosotros Pues es un Es un regalo de la vida ¿No? Además de muchos otros Intérpretes importantes Que han tomado esta canción Y la han interpretado Cuando tiene esa dosis de honestidad Y cuando tiene esa dosis Además de sencillez Porque por ejemplo El dibujo que hizo Beatriz Es una evocación también así Exclusiva a la vida ¿Verdad Beatriz? Tú dibujaste escuchando Las voces de tres de copas La voz de Raúl La voz de Luis La voz de Jaime Que te estaban prácticamente Dictando el dibujo ¿Cómo fue eso? Bueno Sí fue una situación Donde sí Yo me retroalimentaba De lo que dice la canción Y era como También ponerme En los zapatos de ellos Como que veían Porque Pienso que a la hora Que se escribe una canción Hay Hay una serie de imágenes Que uno quiere traducir En palabras Y entonces A mí me parece muy interesante Como ellos Una imagen Un sentimiento Una sensación La traducen La traducen en palabras Y luego yo hago Otra traducción De sus palabras Al lenguaje visual Algo que a mí Me quedó como muy grabado Era como ¿Qué se veía A través de esa ventana? ¿Qué olores entraban? ¿Qué sensaciones había? ¿Qué veían? Pero entonces Yo ahí Sí quise hacer un pequeño cambio En el sentido De que uno está Parado Frente a una ventana O sentado Frente a una ventana Y yo aquí Lo que traté de hacer Es como si yo estuviera Volando Encima de todo eso Que se veía O sea Verlo como desde arriba Como un dron Exactamente Como un dron Desde hace mucho tiempo Mi lenguaje va En ese sentido De que uno se asome A las cosas Pero no desde Esta posición Vertical Sino como si No estuviéramos volando Y en esta Como juego De De que todo se mueve ¿No? Todo se mueve Y Y si era como Estarlos De alguna manera Escuchando Que me decían Beatriz No te vayas Por otro lado Es por aquí Este Recuerda Tales imágenes Tales palabras Y eso Eso a mí Realmente Me resultó Muy De mucho beneficio Porque es Apegarse A unas palabras A unas sensaciones Y agregarles Otro valor El valor Plástico Gracias Gracias Beatriz Por haber visto Así la La oportunidad Y además De invitar A hacerlo Más veces Yo creo que sería Un ejercicio Todavía son 75 años De canciones Son 75 canciones Y veremos Más propuestas De interpretación Pero yo creo Que a nivel Artístico El arte Se retroalimenta Del arte Entonces En esta ocasión Estar con la misión De retroalimentarse Cerca de las canciones Es Puede producir Otra manera De acercarse A la inspiración También Y les agradezco Mucho A Tres de Copas Y a Beatriz Sánchez Zurita Que haya estado Con nosotros He hecho esta obra Para el arte De la canción Muchas gracias Gracias a ti Gracias En el arte De la canción Esta vida Con el grupo Tres de Copas Y la obra De la maestra Beatriz Sánchez Zurita Hasta pronto Sé 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 que el tiempo Lleva prisa Pa' borrarme De la lista Pero yo Le digo Que Ay Qué bonita Es esta vida Aunque a veces Duela tanto Y a pesar De los pesares Siempre hay alguien Que nos quiere Siempre hay alguien Que nos cuida Ay Qué bonita Es esta vida Y aunque no sea Para siempre Si la vivo Con mi gente Es bonita Hasta la muerte Con canciones Y tequila Ay Qué bonita Es esta vida Aunque a veces Duela tanto Y a pesar De los pesares Siempre hay alguien Que nos quiere Siempre hay alguien Que nos cuida Ay Ay Qué bonita Es esta vida Y aunque no sea Para siempre Si la vivo Con mi gente Es bonita Hasta la muerte Con canciones Y tequila Lombre Lombre A Quarga Lombre Lombre Latino